En el barco del Teatro Cine Juan Ruiz de Balcón, ubicado en el Hotel Misión, se llevó a cabo una conferencia sobre la cromatización del Templo de Santa Pesca, que estuvo a cargo del arquitecto Francisco García Santoveña, de Monumentos Históricos de Lina y de Roberto Díaz Portillo, etno-historiador, mismos que explicaron por qué el color, los colores que ahora está pintada Santa Pesca. En la entrevista, esto fue lo que nos dieron a conocer. Bueno, pues estamos ahí justificando nosotros las acciones que estamos tomando en base a una investigación filológica y en base a análisis químicos, físicos, técnicos, y los colores que estamos poniendo en Santa Pesca, para empezar los dice el templo, ahí los tiene. La técnica, nosotros la estudiamos, vimos cuál era lo más adecuado, hemos consultado grandes autores, grandes pensadores en la materia, no es cualquier gente, está la doctora Vargas Lugo, que es una autoridad, y estamos tomando la información que corresponde al templo. Entonces, eso le puedo decir yo a la gente que estamos con un compromiso muy fuerte a nuestra espalda, que es la cromática de Santa Pesca, y lo estamos trabajando, como hemos trabajado siempre, con mucha honestidad. Ahora viene la prevención, se escuchaba de los vehículos, el ruido. Bueno, yo expuse las causas de los deterioros que tiene Santa Pesca, la zona norte, ya la veíamos, está muy contaminada y degradada, y tiene una justificación técnica, que es la degradación de los aplanados por la lluvia ácida, por los cochambres, por la vibración. Entonces, bueno, nosotros señalamos esto, y afortunadamente, bueno, la mayoría de voces que se oyeron después de esto, y que siguen oyendo, las mismas autoridades municipales y estatales opinan que hay que protegerlo, y bueno, pues como consecuencia, pues será lo que tenga que ser. Eso ya corresponde a las autoridades municipales, pero siguiendo las recomendaciones del Instituto, tenemos que cuidar, hay que cuidar Santa Pesca, hay muchas cosas que hacer, y pues ya lo saben. Esta joya, este recinto de Santa Pesca, está bajo la tutela, se puede decir, bajo resguardo de Lina. Es un recinto federal, debo precisarlo. Sin embargo, el gobernador del Estado y la Secretaría de Cultura han estado pendientes, como los tasqueños lo han podido constatar, siempre de la parte que le toque aportar. A veces hasta la gestión, y en otras ocasiones, con la gestión, perdón, con la aportación, en los términos en que la autoridad municipal o la instancia encargada lo plantee. ¿Algo más que desea agregar? Solo agradecerles a ustedes, los tasqueños, y a ustedes de manera muy especial que nos permitan difundir esto que hoy aquí se ha comentado. A mí me parece, por demás importante, que los tasqueños vayan tomando conciencia de que, para preservar esta joya arquitectónica, todos, todos tendrán que aportar un grano de arena. Empresarios, ciudadanos, transportistas, todos aquellos que de una u otra forma tienen que ver con el turismo aquí en la ciudad de Taxco. La parroquia Santa Prisca, como pudieron escuchar a lo largo de la conferencia, están basados en un cuádruple discurso, en discursos, digamos, de letreros, que dan el nombre de María, en imágenes de María, en colores de María, y los personajes asociados a ella, San José y Jesús. El color específico de los colores rojo y amarillo, que son lo que domina en el templo, pues corresponden al simbolismo de Cristo sacramentado, es decir, el color tiene un significado. ¿Algo más que desea agregar sobre estos colores? Pues que estamos recuperando la forma de transmitirle a la gente lo que es el código para poder decodificar y comprender el mensaje que nos está mandando el templo, que son muchísimos. Hay de tipo dogmático, hay de agiografías, por ejemplo, el culto más importante en México, que es la cuestión del culto guadalupano. Es decir, hay muchísimo que el templo expresa en mensajes de estas cuatro formas. Y así es como se llevó a cabo esta conferencia, donde de manera científica, fundamentada, dieron a conocer el porqué de los colores del templo de Santa Fresca. Ya los explicaron Roberto Díaz Portillo, nuestro ideador, referente a los colores que, de acuerdo a la simbología, nos forman parte de la religión y por eso está pintada de los colores que ahora se plasmaron. Cabe destacar que participaron más de 30 arquitectos de diferentes ciudades como de Zacatecas para determinar el color de Santa Fresca, que de acuerdo a históricamente, son los colores originales.